Sé que te vas a marchar Me lo han dicho tus ojos Que no volverás Y aunque me duele algo dentro de mí Ya presentía que un día pasaría Sé que me amaste, lo sé No voy a negarlo, no tengo por qué Sigue tu camino y no mires atrás Sé que otro amor te espera ya Pero al final de nuestro amor Yo quiero desarte Que te amen, te quieran, te cuiden Que siempre te mimen Que siempre te lleven consigo Que nunca te olviden Que nunca te digan adiós Que nada te falte Que nunca te falle Que te haga feliz de verdad Pero al final de nuestro amor Tú quiero desearte Que te amen, te quieran, te cuiden Que siempre te mimen Que siempre te lleven Que siempre te lleven Que te haga feliz de verdad Que te haga feliz de verdad Que siempre te ha feliz de verdad Que siempre te lleven Que siempre te lleven Gracias por ver el video.